Bueno, pues muchas gracias a todos. Tenemos hoy el Consejo Regional de la Mujer de Castilla y León. Se trata de un órgano de participación y diálogo en el que están presentes las administraciones, la Junta de Castilla y León, el Estado, las entidades locales y las entidades sociales en general, tanto sindicatos como empresas como asociaciones del tercer sector. Este año, además, es importante señalar que se incorporan tres nuevas asociaciones que trabajan en el sector de las mujeres especialmente más vulnerables. Asociaciones de discapacidad, asociaciones que trabajan con inmigrantes y asociaciones de etnia gitana. Vamos a presentar en el Consejo el balance de lo que ha sido la Agenda de Igualdad durante este año 2019. Prácticamente 400 millones de euros en más de 186 acciones desarrolladas a lo largo del año 2019. Y hay que poner de manifiesto que las políticas de igualdad se centran en tres ejes o en tres campos de actuación. La educación, la sensibilización y el empleo. Y son políticas transversales. La igualdad es transversal en todas las políticas que se realizan desde la Junta de Castilla y León. Todas las consejerías invierten en igualdad. Tienen medidas que están contempladas dentro de esa agenda y que desarrollan las diferentes consejerías. Os facilitaremos el cuadro con las principales actuaciones. Presidencia, 10,20 millones. Transparencia y ordenación del territorio, 13,342 millones prácticamente. Economía y haciendas, 7,43 millones. Empleo e industria, 20,73 millones. Fomento y medio ambiente, 8,210 millones. Agricultura y ganadería, 12,258 millones. Sanidad, 24,6 millones y medio más o menos. Familia e igualdad de oportunidades. Es la consejería, evidentemente, que más actuaciones realiza. 65 actuaciones, 19 millones de euros. Educación, 14, 144.000 euros. Perdón, Sanidad, os dije antes, 6 millones no son, 6.500 euros más los medios propios que pone a disposición. Perdonadme. Y Educación, lo mismo, 144.000 euros. Más los medios propios de profesionales y demás que realizan estas actuaciones. Y Cultura y Turismo, 3 millones de euros. Pero además de ser una política transversal en todas las consejerías, en todas las áreas de actuación de la Junta, son políticas transversales que se desarrollan con toda la sociedad de Castilla y León. Se desarrollan en colaboración con las entidades locales, como decíamos al principio. Se desarrollan en colaboración con las universidades, con las asociaciones del tercer sector, con los colegios profesionales. Es decir, actuaciones en las que se implica todo el mundo, toda la sociedad. Y es muy importante poner esto en valor. Estas actuaciones se realizan siempre desde el diálogo, siempre desde el consenso. Muchas de ellas están acordadas, sobre todo los temas de conciliación, de planes de igualdad y demás, están acordadas con el diálogo social. Recientemente se ha aprobado el diálogo social para este año 2020. Una de las medidas más importantes aprobadas, uno de los nuevos acuerdos que se introdujo fue el de revisar esa ley de violencia de género, el de introducir nuevas medidas para mujeres víctimas de violencia de género, para mujeres más vulnerables. Pero aparte de esa ley, dentro del papecil, en plan de empleo encuadrado con el diálogo social, había nuevas medidas de conciliación, había nuevas medidas para reducciones de jornada, para excedencia. Es decir, avanzar en esa conciliación, avanzar en esa corresponsabilidad. Por deciros algunas cifras que ya os digo, os las facilitaremos todas. Cuando hablamos de estos programas de educación, de sensibilización, se trabaja con las ocho universidades de Castilla y León, 91 acciones a las que se destinan más de 400.000 euros en programas de formación, en cursos, en seminarios, en jornadas. Se trabaja con las diputaciones, con los ayuntamientos, que se involucran también a través de las AMPAs, de las asociaciones de padre, para llegar a todo nuestro territorio, para llegar a todo el tejido social de Castilla y León. Se trabaja con la FEDECIL, las federaciones de deportes. El mundo del deporte es un mundo sensible, un mundo en el que tenemos que sensibilizar, especialmente a la juventud. En la igualdad parece mentira, pero el mundo del deporte, y así lo vemos todos muchos días en los medios de comunicación, en los eventos que se realizan, sigue siendo masculino. Se sigue dando más preponderancia, más peso al deporte masculino que al deporte femenino, y en eso hay que ir avanzando. En eso está FEDECIL. 822 estudiantes han participado el año pasado en cursos, en actividades, en jornadas, para fomentar la igualdad en el deporte. Y también a través de las asociaciones del tercer sector, incidiendo principalmente en las mujeres más vulnerables, en proyectos destinados a la incorporación al mercado laboral, a la inserción, a la educación, a la sensibilización de las mujeres más vulnerables. Y en ese sentido se está trabajando durante este año 2020, se puso en marcha en el 2019 y se continúa trabajando en este año 2020, que es uno de los grandes proyectos de legislatura en esa red social que sea capaz de detectar, especialmente en el mundo rural, los casos de mujeres más vulnerables. Posibles casos de violencia de género, pero no solamente casos de violencia de género, sino situaciones de especial vulnerabilidad de las mujeres que viven en el mundo rural. Y hablábamos de educación, hablábamos de sensibilización y hablábamos de empleo. El empleo de la mujer, el empleo en igualdad, la reducción de la brecha salarial, es uno de los grandes objetivos de este Gobierno, de esta consejería, es uno de los grandes objetivos de la legislatura. Se ha trabajado mucho en el año 2019 el programa I.O. Empresas, que a través de asesoramiento tanto online como asesoramiento presencial, pretende implantar planes de igualdad en las empresas. Se destina 85 asesoramientos sabidos en el año 2019, 926 del servicio de información, subvenciones en concurrencia competitiva para la línea de igualdad, 144 solicitudes, 126 subvencionadas con 190.000 euros y 1.658 personas formadas en cinco acciones formativas en igualdad. Una línea de conciliación de 100 solicitudes, 39 subvencionadas con 97.500 euros. Además del programa I.O. Empresas, tenemos el programa Óptima, los premios Óptima, que reconocen las prácticas de aquellas empresas que tienen implantados los planes de igualdad que trabajan en favor de la igualdad de la mujer dentro del ámbito laboral. 96 empresas tienen ya ese distintivo en Castilla y León y lo hemos dicho más veces. Es un distintivo que no es solamente el trofeo, no es solamente el premio. Facilita a esas empresas la concurrencia cuando tienen que presentarse a distintos procesos, a distintos concursos dentro de la administración, ya que elimina la burocracia, elimina los papeles, por decirlo de alguna manera, que tienen que presentar para poder concurrir a esos concursos, a esas subvenciones, a esas líneas de ayuda. Hay que poner en valor que el distintivo óptima es un distintivo que tiene caducidad. Es por cuatro años. Y a partir de los cuatro años, la empresa tiene que renovar ese premio, tiene que renovar ese distintivo. Se trata de que los planes de igualdad que tienen implantados, de que esas medidas de igualdad sean un punto de partida y no un punto de llegada. Hay que seguir mejorando, que seguir avanzando y que seguir apostando por la igualdad. Y dentro de esa línea, desde la Junta de Castilla y León, vamos a poner en práctica, de manera online, un banco de buenas prácticas, de manera que las empresas que quieran obtener ese distintivo tengan un modelo en que fijarse, sepan cómo lo han hecho otras empresas y sepan qué camino tienen que hacer. Programas de igualdad como el STEM Talenguel. Apostamos claramente por este programa. Fue pionero en Castilla y León y pretende que las chicas jóvenes que se van a incorporar a estudios universitarios o universitarias, que se van a incorporar al mercado laboral, apuesten por las carreras técnicas. Las carreras de ciencias, las carreras técnicas, es decir, un mercado laboral cada vez más emergente y un mercado laboral al que cada vez llegan menos mujeres porque cada vez estas carreras las estudian menos mujeres. Parece paradójico, pero en 20 años se ha ido reduciendo el número de mujeres que se plantean en estudiar esta carrera. Entonces, queremos hacer especial incidencia en este tema, queremos apostar por este tipo de programas. Esos son los principales datos que os podemos contar. Bueno, el programa PENCIL, también uno de los programas más importantes que tenemos en la consejería, que tenemos en mujer, que tenemos en igualdad, que facilita el acceso laboral a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, a mujeres que han sido víctimas de violencia de género o a otras mujeres que vienen de situaciones vulnerables. Esos son los datos, que como os digo, os facilitamos para no cometer el error al decir las cifras. Esos son los datos más relevantes de las actuaciones que se han hecho en el 2019. ¿Hacia dónde queremos seguir trabajando? Porque, como os decía antes, la igualdad es un punto de partida y no un punto de llegada. Hay que seguir trabajando. El Banco de Buenas Prácticas, que os comentaba, y un programa ambicioso que contó ayer el presidente de la Junta de Cantilla y León en el encuentro de mujeres que mantuvimos, que es la reincorporación al mercado laboral de aquellas mujeres que tuvieron que dejarlo porque hicieron un paréntesis para el cuidado de hijos, para el cuidado de personas mayores, para el cuidado de personas dependientes. ¿Cómo? A través de dos líneas, sobre todo una primera línea, de formación, asesoramiento, el estar a su disposición para lo que ellas quieran hacer en ese sentido. Y una segunda línea, que es con subvenciones a empresas, sobre todo para la contratación de mujeres mayores de 55 años, de un presupuesto hasta 7.000 euros, la subvención, en función de la duración de los contratos que planteen. Más programas para el 2020 estamos trabajando con las cámaras de comercio, estamos trabajando con las asociaciones del tercer sector, estamos fomentando esas redes de trabajo de transferencia de conocimiento con las universidades, con los organismos de igualdad que tienen las diferentes entidades locales, y tenemos que seguir apostando por la innovación, por la investigación y por la innovación. Esas son las líneas que queremos desarrollar a lo largo de este año 2020. Básicamente, a modo de resumen, esto es lo que le vamos a contar hoy o lo que vamos a exponer en la reunión del Consejo Regional de la Mujer y, por supuesto, escuchar las aportaciones de las representantes tanto a nivel institucional como a nivel de entidades locales, como a nivel de asociaciones que hoy nos acompañan, porque todos tenemos que trabajar para que la igualdad sea una igualdad real. para que la igualdad sea una igualdad real. para que la igualdad sea una igualdad real. Para que la igualdad sea una igualdad real.